Bueno, la verdad que con mucha esperanza porque sinceramente Juan Lacaz es una ciudad en la que siempre tenemos una muy buena bienvenida, pero además la gente tiene una animosidad positiva de firmar, sobre todo cuando se trata de habilitar consultas populares directas, que es lo que nos está haciendo un poco falta en el entendido de que se ha votado recientemente una reforma de jubilaciones y pensiones que no es tan buena para la gente y que llevamos 27 años de un sistema mixto de AFAP que no dio los resultados esperados para los trabajadores, sin embargo para la financiera sí. ¿Qué significa esta instancia de que la gente firme es para habilitar un plebiscito que ahí se dé la posibilidad? Claramente necesitamos juntar 270.000 firmas que responden al 10% del padrón electoral y deberíamos estarlas entregando antes del 27 de abril del 2024 para justamente habilitar un plebiscito para que la gente se pueda expresar y el 50% más uno lograría el éxito de esta propuesta. ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta son tres puntos básicos, fundamentales, que como lo es la seguridad social, un derecho humano, la modificación del artículo 67 de la Constitución, donde dejaríamos claras tres cosas. La eliminación de la AFAP en principio por lo que expliqué y porque casi un 60% de las personas que están jubiladas por ese sistema cobran menos de 1.900 pesos por ese sistema cuando el Banco de Previsión Social, como organismo garantista de derechos, asegura 17.500 por el mismo aporte. En segunda instancia, mejorar esas jubilaciones mínimas y llevarlas al salario mínimo nacional, que son 21.107 al día de hoy. Y en tercera instancia, que se mantenga la edad de 60 años para el retiro y no de 65 como plantea esta reforma, que aplica el mismo 45% cuando hoy con la misma edad se está llegando a un 55% de asignación de jubilación. Entonces, por todos lados pierde el trabajador y por eso es que insistimos en promover este tipo de iniciativas básicas para que se pueda dar después un verdadero diálogo social donde pueda participar toda la ciudadanía y llegar a una seguridad social más equitativa en redistribución de la riqueza. Estefani Pérez, de FENAPES, integrando el plenario también de Juan Lacase, ¿cómo fue esta jornada concretamente hoy aquí? ¿Se acercó gente? Sí, la verdad que sí, que en esta mañana hemos estado muy movidas, la gente se ha arrimado a firmar, a preguntar, también informarse, que eso nos alegra mucho porque, bueno, obviamente que somos pro de que las personas decidan conscientemente y con la mayor información, un poco la idea de esta campaña y de estas movilizaciones. La verdad que hemos tenido muy buena recepción de las personas, una actividad buena organizada por el plenario intersindical con el apoyo de las compañeras y los compañeros de ATS, de distintos sindicatos de Montevideo que vinieron a darnos el apoyo. Y bueno, nada, además allá de los objetivos como más locales o específicos como trabajadoras y trabajadores organizados, también nos sumamos, por supuesto, a esta movida que viene fuertemente impulsada por el PICNT. Así que desde acá, desde lo local, queríamos también hacer como nuestro aporte para esto, que nos parece una causa fundamental. Algo que desde lo técnico tal vez resulta complejo entender, ¿no? Y que, bueno, ha tenido cuestionamientos incluso, bueno, de todos los partidos políticos, tanto de la coalición como del Frente Amplio también, de que podría llegar a tener algún perjuicio para el país en cuanto a demandas y demás. ¿Cómo valoran eso? Y en realidad creo que las discusiones son valoradas, ¿no? El tema de dar la discusión nos parece que, bueno, que es algo muy sano a la democracia, ¿no? Este mecanismo de consulta popular nos parece fundamental. No tenemos que olvidar de eso, ¿no? Que estamos en un sistema democrático y tenemos que evitarle como el miedo a las discusiones o a las opiniones diferentes. Si bien tanto dentro de la internal PICNT como de los diferentes partidos se ha dado, no ha sido fácil o se han dado varias discusiones para tomar postura. Entendemos que es algo saludable y en ese, creo que en ese camino estamos, ¿no? De poder poner los argumentos, de escucharnos, y bueno, y de también entender esto que, como decía la compañera, nuestra defensa es la defensa de un derecho fundamental como la seguridad social. Bueno, y apostamos a eso y al diálogo con todas las personas, ¿no? Realmente no vemos como algo en realidad tan negativo, sino que creemos que es parte de los procesos democráticos el poder intercambiar y discutir las diferentes opciones. En ese sentido hay apertura de parte del sindicato, más allá que esto pueda salir o no, de que se pueda lograr algo intermedio, que no quede tampoco lo que está actualmente, sino que pueda surgir algo que mejore. Sí, por supuesto, en realidad es como todo, digo, el movimiento sindical, el movimiento de la clase trabajadora es un movimiento muy diverso, con diferentes posturas, digo, celebramos esa diversidad de pensamiento, pero bueno, creemos que en realidad en este caso, bueno, tenemos que llegar a ciertos consensos que generen beneficios y que generen algo positivo para la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Es algo que Karina rescataba hoy, ¿no? Conversando con la gente y demás, es que esto no tiene bandera política partidaria en realidad, no es una cuestión de que pase por esos intereses, sino que es bien una cuestión de intereses de la clase trabajadora, de un retiro digno, y de esto que te decía recién, de defender la seguridad social como un derecho humano fundamental que le corresponde a todas y a todos y que tiene como base la solidaridad, ¿no? Karina, por último, entienden, en una de las consignas plantean de que el ajuste ese que es necesario para el tema de la jubilación, que no lo paguen los trabajadores solamente. Es claro, la reforma recientemente votada, el único aspecto que tuvo como parámetro fue aumentarle 5 años de trabajo a la masa de asalariados. Entonces, no vimos, en esto de las críticas que tú mencionabas, se hablaba, por ejemplo, de poner la edad en 60 años en la Constitución como que quedaba algo encorsetado ese concepto. Esto no quiere decir que los trabajadores que tienen bonificaciones se puedan retirar antes, tampoco quiere decir que los que quieran trabajar más allá de los 60 no puedan hacerlo. Entendemos que es más retrógrado, en todo caso, seguir manteniendo exoneraciones a grandes emprendimientos que no están generando la cantidad de puestos de trabajo para los que se dieron esas concesiones. Porque, por ejemplo, acá en el pueblo en el que estamos, han habido un montón de empresas que hoy desaparecieron y los trabajadores que dieron a la buena de Dios. Entonces, nosotros entendemos que las críticas son bien recibidas, pero hay que ver por qué a unos se les permite y a otros se les critican estas cuestiones, como también creemos que si no reformamos por Constitución estos tres puntos, estamos a la deriva en cuanto a que un próximo gobierno, sea del color que sea, vuelva a tomar como variable de ajustes a jubilados, jubiladas y pensionistas, que son aquellas personas que construyeron el país con su fuerza de trabajo y que están justamente en la última etapa de su vida y es lo que creemos que tenemos que defender, la dignidad de la última etapa de vida de trabajadores y trabajadoras. Algo que en realidad consideramos en esto de los puntos de coincidencia que preguntabas hoy, que este tipo, esta medida de querer aumentar la jubilatoria y de ponerla sobre los hombros solamente de la clase trabajadora, se enmarca en las medidas que está tomando el gobierno, que en eso el movimiento sindical creo que tiene bastante consenso, enmarcado en la seguidilla de atropellos y retrocesos en derechos humanos que están llevando a cabo este gobierno y que están llevando adelante ciertas, o impulsando ciertas políticas públicas, que lejos de pensar en los intereses de la población, no, está pensando en los intereses de unos pocos y bueno, y en realidad... ¿Concretamente cuáles serían? No, y en esto de por ejemplo, de no tocar los grandes capitales, esto que hablaba Karina de las exoneraciones, en ningún momento se pone sobre la mesa la discusión de bueno, de tocar a los grandes capitales que son quienes pueden sostener quizás estos cambios y siempre machacar o ir sobre los hombros de la clase trabajadora. Es en parte, hoy estamos viviendo con bastante asombro y descontento todas las medidas y las acciones que este gobierno está llevando adelante y me parece que bueno, esta es una muestra más de un montón de retrocesos que se están llevando a cabo en estas políticas públicas que lleva el gobierno que afectan a la salud, a la educación y que quienes integramos los distintos sindicatos, las trabajadoras y las trabajadoras, lo estamos viendo muy claro. Gracias.